Para nosotros es muy importante este acto de hoy y este gesto de la isla de Fuerteventura de destinar el primer espacio sin humos en la isla y realmente el segundo en la provincia de Las Palmas porque solamente hay otro en Gran Canaria. Y esto tiene un valor importante según nuestra opinión porque aparte de que, bueno, es un espacio sin humos por tanto es un sitio donde no se fuma y queremos que se coloquen en sitios estratégicos donde la gente los vea y vaya mentalizando, sobre todo a los jóvenes. Usted ha dicho una cosa ya y es que a pesar de lo que se ha trabajado en la lucha contra el tabaco por la incidencia que tiene en el cáncer y en otras enfermedades, bueno, pues aumenta el número de fumadores y las cifras además en Canarias lamentablemente estamos casi en la cabeza en el consumo de tabaco por habitante y se debe fundamentalmente a que después de una grandísima campaña que todos recordaremos, sobre todo los más mayores, cuando el tabaco se dejó de permitir en los restaurantes, en los bars, en los espacios cerrados y aquello parece que el mundo se iba a terminar y al final no se terminó el mundo y aquí estamos todos de nuevo y se consiguió que en esos espacios no se fumara y no pasaba nada. Yo mismo en aquella época tengo que reconocerlo por mis anteriores responsabilidades, me parecía que aquello iba a ser muy malo para el sector turístico y para el sector de la restauración. Bueno, pues ahora queremos lo mismo, pero con los jóvenes porque se ha cambiado, se ha cambiado el fumador, el fumador mayor. Yo diría que es objetivo que fuma menos, que eran los que antes fumaban a diario. Hoy, sin embargo, los que fuman a diario son jóvenes de menos de 18 años y fuman, aunque ellos crean que no lo están haciendo, están fumando porque los vapeos y este tipo de instrumentos que han creado las grandes multinacionales del tabaco para engañar a los jóvenes realmente, pues tantos mayores no hay que lo hagan, pues al final están fumando y están fumando a una edad mucho más temprana que entonces. Para nosotros es un día muy importante, como ha dicho nuestro presidente, porque, bueno, él ya lo ha explicado, todos sabemos que el tabaco es malo, el tabaco es el responsable de uno de cada tres cánceres. Entonces, educar en salud es importante, lo hacemos en nuestras campañas de prevención, pero está demostrado que el cambiar el entorno, el modificar el entorno, tiene un impacto mayor y a largo plazo se consiguen más metas. Entonces, pensamos que la meta nuestra es conseguir una generación libre de humos y de nicotina en el ambiente y esto se conseguirá a base de espacios sin humo y sin nicotina a lo largo de toda, bueno, nosotros nos lo planteamos en Fuerteventura. De hecho, ya estamos también en contacto con algún ayuntamiento para intentar llevar esta iniciativa a otros lugares, a las playas, a instalaciones de ocio y deportivas, al aire libre e intentar que todos los espacios que compartimos en la comunidad con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros mayores, sean espacios saludables y libres de humo. Yo creo que estamos en un entorno muy importante. Desde que vino la Asociación Española contra el Cáncer y nos plantean al grupo de gobierno la posibilidad de buscar un entorno importante que aglutinara, no solo por la mañana, sino por las tardes, un nivel de población importante de todas las edades. Nos ponemos en marcha, a coordinación con el área de educación, juventud del compañero Dargoma y de Luis a través de deportes y la de acción social y nos ponemos manos a la obra, coordinándonos en este caso con la asociación qué requisitos tenía el cabildo que poner en marcha, cómo formalizábamos el protocolo y de ahí podemos ver una plaza espléndida, la plaza como ya le decimos de Don Carlos Romero, donde incluso tenemos los carteles y vamos a dar una publicidad adecuada al entorno. Esperemos que nos hagan caso y que no se fumen. La verdad que es un día importante, es un día que desde el momento, el minuto uno que la asociación contra el Cáncer, a través de Isabel, se ponía en contacto con nosotros para mirar un espacio en el que poder avanzar en esta iniciativa, pues poníamos a disposición tanto del área de acción social como de juventud, educación y deporte, pues esta plaza. Una plaza que en los últimos meses hemos abierto el Centro Insular de Juventud, donde hay participación de jóvenes y ya el segundo plan de adicciones de la propia área de acción social reflejaba que teníamos que trabajar en iniciativas de este tipo para prevenir, sobre todo en esas edades tempranas. Yo creo que es un día importante, no solo para el cabildo Insular de Fuerteventura, sino también pues aquí presente está la concejala de turismo del Ayuntamiento de Puerto de Buenos Aires y le estaba diciendo que también es importante para el municipio, para la venta también turística del municipio, el poder contar con espacios saludable sin humus como en este caso, pues creo que es de vender y de poder pues muy importante.